Pocos elegidos Maku True Chosen Few Mami te ves pienso cual es el retraso de esa abritura que si fue que dio un detrajo En la discoteca que todos los machos se han llenado porque se vuelven locos cuando tu pelas pa' bajo y dicen Pela pa' bajo Pela pa' bajo Pela pa' bajo Pela pa' bajo Que si tu te atreve aquí Pela pa' bajo Que el cuorillo se va a deleitar No te pongas con trona mami déjate llevar Es que me gusta mami cuando lo modelas Es que me gusta nena cuando usas una tela Que me gusta mami cuando mueves tu punani Que ni seca a ti te gusta cuando usas una palma Pela pa' bajo Quiero darte fuete Dime si tu quieres irte conmigo al ganet Y yo quiero que en la cama te suertes como un gaberi Tengo a andar bien duro pa' que nena me respete respete Por eso nena el body te gusta pa' bajo Pela Ponte atrevida pa' darte canela Vetele perreo mami Sando un gay como la J.Lo tu booty Chosen Si te despierto cual es el retraso de esa abritura Que así fue que Dios me traba mas En la discoteca que todos los machos se han llenado Porque se vuelven locos cuando tú pelas pa' bajo Y dices Pela pa' bajo Para que se te marque aquí el G3 Pela pa' bajo A ver si tu te atreves aquí Pela pa' bajo Que el cuorillo se va a deleitar No te pongas con trona mami déjate llevar No ve la espaldita chica y la cinturita chiqui Deja que el estilo cárcel a ti te quites camisa Y no lo cojas tan de prisa Y me pones a sonrisa y cuando queme en la cama Y esta voz en la cama mami Te quitas tú la ropa con la lenta Después de eso nena baja el ombligo con la lengua Y sudando quema fuego yo con flasco tu me abricho Y me sigues tú pidiendo que me azote con el piso Nena te atas en la disco no bailotean Me pasan por el audio y me sometean Y a mi si me gusta como lo menea Y el corillo de mamón se ranquea Mami te ves bien ¿Cuál es el retraso? Dele esa figura que así fue que Dios te traba ma' En la discoteca todos los machos alterados Porque se vuelven locos cuando tú pelas pa' bajo Y dices Pela pa' bajo Para que se te marque aquí el G3 Pela pa' bajo A ver si tu te atreves aquí Pela pa' bajo Y el corillo se va a deleitar No te pongas por una mami déjate llevar Ya Ya Yo si te quiero temer Para ponerte a mover Cuando vete a mi slow boy Slow boy Slow boy Slow boy Slow boy Slow boy Ticey muévete Que rea sanduquea Slow boy 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 A mi te ves bien ¿Cuál es el retraso? Del desafío Ticey muévete En la discoteca todos los machos alterados Porque se vuelven locos cuando tú pelas pa' bajo Y dices Pela pa' bajo Pa' que se te marque aquí el G3 Pela pa' bajo A ver si tu te atreves aquí Pela pa' bajo Que el corillo se va a deleitar No te pongas por tronar mami déjate llevar A la